Siento que has cambiado Tú nunca fuiste guía como tú Veo que todo ha terminado Sin razón no encuentro explicación Me llevas el corazón Nunca fuiste guía Tan solo mentías mientras yo creía En tus palabras de amor Pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor Una aventura más en ti Un juego fácil por vivir Solo fingiste amor Y mientras yo confiaba en ti Nunca fuiste guía Solo mentías mientras yo creía En tus palabras de amor Pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor Fui una aventura más en ti Un juego fácil por vivir Solo fingiste amor Y mientras yo confiaba en ti Una aventura más en ti Un pasatiempo en tu vivir Solo fingiste amor Y mientras yo... Un reconciliation no encuentro en ti No, no puedo olvidarte hoy Una aventura más en ti Solo fingiste amor Solo fingiste amor Fui una aventura más en ti Siento que has cambiado Tú nunca fuiste guía Tu guía como hoy La aventura nace y sin razón yo fui, no lo fui No encuentro explicación, me llevas toda mi vida, todo el corazón La aventura nace y sin razón yo fui, no lo fui, nunca fuiste mía Solo mentías mientras yo creía, la aventura nace y sin razón yo fui Sabes bien que fui, no lo fui, un pasaje, un juego tan fácil por vivir No encuentro explicación, me llevas toda mi vida Paso tiempo en tu vivir, fingiste cariño y nunca sentiste así Sé que fui, un juego fácil por vivir, una aventura nace y sin razón yo fui ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.